Hola chicas, bienvenidas una vez más aquí a un videito con su amigo Diboneos En esta ocasión les traigo un set en tonos rosas, esperando que les guste Con un poquito de técnica de reversa y un poquito del efecto hombre Bueno, aquí vamos a estar aplicando lo que es la técnica de reversa en el dedo anular Desde el área de cutícula, formando lo que es el área de técnica de reversa O la almendra, como ustedes lo conozcan Recuerden que nuestra almendra debe ser afín a lo que es el largo de la uña Dependiendo del largo de la uña, es el largo de la almendra la que la tenemos que hacer Y pues aquí solamente con la primer perla, como pudieron ver, la pusimos en el área de cutícula Solamente la fui arrastrando lentamente hacia el área de punta O hacia el largo que yo quiero que la almendra esté Y eso fue todo para la almendra, chicas Después de esto, vamos a estar aplicando lo que es el color rosa Si es un color rosita, más adelante se les voy a estar enseñando de qué colección es O de qué marca es, para que ustedes sepan más o menos Qué tipo de acrílicos son los que Estamos utilizando y más o menos se pueden dar una idea Y si lo quieren recrear, pues lo recreen con mucho gusto Mucho gusto para, pues sí, que lo puedan recrear, chicas Estamos aplicando lo que es el, como les dije, este color rosita Lo pusimos en la media uña Después difuminamos y aquí lo que estamos haciendo es Ir emparejando lo que son las anclas de tensión Con una perla y después con otra Aquí vamos a poner la última perla de este otro lateral Subiendo muy bien el ancla de tensión Para que queden a la misma altura y no quede una más baja que otra Y así el diseño pues se vea lo mejor, lo más estético posible Ya de una vez de haber hecho lo que es esta punta O esta uña del dedo anular Vamos a estar trabajando lo que es el dedo meñique Va aquí en el dedo meñique es donde va a ir la técnica del hombre O baby boomer, pero creo que es hombre Entonces aquí vamos a estar poniendo solamente la perla Desde área de media uña natural, como pueden ver aquí Hacia área de punta, tratando de difuminar Muy bien lo que es donde empieza la perla Para el momento de yo aplicar lo que es el acrílico cover Que vamos a estar aplicando Pues no me queden las divisiones muy marcadas Pero eso lo dejamos para más adelantito del video Y aquí en esta uña que es la del dedo medio Vamos a estar aplicando el color rosa Desde área de cutícula hacia área de punta Aquí pusimos, aquí estamos trabajando la primer perla En el área de peralte, difuminándola muy bien Hacia área de punta Tratando de aplanar muy bien los laterales Y no dejar que se nos engruece O tampoco perder lo que es la punta coffin Después de esto vamos a estar aplicando Otra perla un poquito más pequeña Pero un poco más húmeda Y con la punta del pincel chicas Me la voy llevando para ir formando Lo que es eso redondito bonito Que nos gusta que se formen en las uñas Y después difuminamos con el cuerpo del pincel Para que nuestro color quede lo más uniforme posible Pero aquí en este caso No me importó mucho que quedara así Como que muy muy uniforme lo que es el color Puesto que sobre esta uña Vamos a estar aplicando un mix O un glitter De la colección Mateo Que más adelante también les estaré mostrando Lo que es el envase Para que ustedes lo vayan viendo Y esta perlita que apliqué aquí La apliqué un poquito mucho más pequeña Y más húmeda Tratando de hacer la técnica rusa Como que no más este Desvaneciéndola hacia punta No tapando por completo lo que es el color rosa Sino que queremos que el fondo Luzca en rosita Para que pues le caigan las demás uñas Ya después en esta uña del dedo índice Vamos a estar poniendo lo que es el mix Desde área de cutícula Hacia área de punta Aquí lo vamos acercando muy bien Hacia área de cutícula Lo más preciso O lo más cerca posible Y después lo que vamos a estar haciendo Es difuminarlo ligeramente hacia punta Si se llegan a pasar Como en este caso Ahorita más adelante van a ver ustedes Que me llegué a pasar Y llegué a tocar piel No se preocupen chicas No se exalten Solamente lo que deben de hacer Es retirar el exceso Con la punta del pincel húmeda Para no tener el desprendimiento prematuro O levantamiento A temprano tiempo De lo que es el acrílico De esa zona del área de cutícula Aquí como pueden ver Empecé a limpiar solamente el residuo Y ya una vez de esto Vamos a empezar a hacer la técnica de hombre Aquí en la uña del dedo meñique Ya una vez de haber secado Lo que es muy bien el acrílico rosa Aquí vamos a poner la primer perla del cover O la perla del cover Para terminar lo que es la técnica de esta uña Y lo vamos a estar difuminando ligeramente Hacia área de punta chicas No importa que el cover se desvanezca Un poquito más hacia punta El cover cuando se desvanece Y se apunta No va a tapar el color Solamente lo va a tratar Como que de opacar un poco Pero no pasa nada Así es la técnica Y pues la verdad queda muy bonito Aquí ya vamos a empezar a encapsular Con una perla grandecita En el área de peralte La vamos a difuminar muy bien Hacia área de punta Recuerden siempre Checar muy bien Los laterales Y difuminar muy bien Las perlas chicas Para no perder La forma de la uña En esta ocasión Pues como les digo Es una punta coffin Y para todas aquellas chicas Que me dicen Que sí que tips Utilizo Yo utilizo unos tips Estileto Son extra largos O son Pues si están largos Y este Solamente descorto Lo que es La punta Para que la 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 uña coffin Me quede muy marcada Entonces ese es El secreto chicas Los tips Ya los he Ya los he mostrado En otros videos Pero si quieren saber Se llaman G.neos Y pues a mí Me lo regalaron La verdad Y no sé Donde lo puedan conseguir Chicas Pero están muy padres La verdad que sí Este es el color rosita Del mix El que pasó De la colección Mateo Y este es el color rosa De la colección Rainbow De Fantasy Neos Está muy 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 Padre lo que es Este color rosa Y la colección Del Mateo También Y este es el cover Número 4 De Nave Factory Y con este Les voy a traer Un video chicas Un diseño Con este tipo De cover La verdad me gusta Mucho este cover Y quiero hacer Un diseño con él Aquí estamos aplicando Lo que es el gel De MC El gel de construcción Y después de esto Voy a aplicar Sobre él El Top Gel DGC Esto es para evitar Lo que es La pegosidad Del gel Ya cuando Sale de lámpara Para no estarlo limpiando De una vez Le vamos a dar El brillo Con el Top Gel Para que ya Al momento de salir De lámpara No estar limpiando La capa pegajosa Aquí lo que vieron Que hice con el dedo Es quitar el residuo Y para que no se me Pierda también La forma de la punta Porque muchas veces Cuando ponemos El gel de construcción No limpiamos Estas áreas Y suele A que se engruesa Se pone ancha Lo que es la punta De la uña Entonces Pierde la forma Una vez De haber aplicado Aquí lo que es el gel Vuelvo a retirar Excesos Con mis Creo que con mis dedos No me acuerdo muy bien Si lo hice Pero el caso Es de que Retiré el exceso Con los dedos Y después de esto Vamos a estar aplicando Algunos cristales En Aurora Boreal Y algunos Opal Del número 8 Aquí En esta ocasión Vamos a estar decorando Lo que es el área De la sonrisa Y solamente Vamos a estar decorando Lo que es esta uña Para Solamente darle brillo Un brillo extra A lo que es el set Y pues que Se vea muy bonito Aquí como pueden ver Estamos acomodando Los cristales Alrededor del área De cutícula Y pues Ya solamente Vamos a terminar De hacer esto Chicas Vamos a darle Finalizado Con el gel Con el top gel DGC Y pues Ustedes vayan viendo Aquí lo que es el resultado Yo por mientras Le paso a dar Muchísimas gracias Y muchos saludos A todas mis suscriptoras Suscriptores Que ya están conmigo Desde hace tiempo Que los que apenas Empiezan a seguir Espero que les gusten Mis trabajos Espero que los compartan Espero que los recreen Y me los compartan Por Instagram La gente que me quiera Seguir por Instagram Pues recuerden Que siempre está El enlace De mi página En la descripción Del video Y recuerden Suscribirse A este canal Y darle un like Chicas A este video Si ya están aquí Pues ya De una vez No sean malitas Regálenle un like Al video Si les gustó El diseño Déjenme sus comentarios Que tal les pareció Este Y que tipo de trabajo Quieren que les Les traiga A mostrar Y yo con mucho gusto Les estaré trayendo Lo que ustedes Me vayan pidiendo Y bueno Aquí como les dije Ya solamente vamos a dar Un finalizado Disculpen los dedos Que los veo Un poquito resecos Pero Esa es la acetona Chicas Y el mismo polvito De cuando limamos Las uñas Ya una vez de esto Ya solamente vamos a aplicar El aceite Metemos a curar La lámpara Y aplicamos el aceite Para cutícula Y ese es el resultado Final Chicas Y pues como les digo Esperando que les haya gustado Mucho Estos colores Vienen muy de tendencia Estas uñas son Pues para esta primavera Para todo esto Todo este tiempo Que ya estamos Pues ya en primavera Casi Y pues esperando Que les guste Que lo lleven A la práctica Que lo recreen Me lo compartan Yo feliz y encantado Que ustedes me compartan Sus trabajos Por Instagram La gente que no tenga Instagram O redes Pues sí Red social como Instagram Pues por aquí nos veremos Chicas Aquí comentenme No se me No se me pongan tristes Y este Denle un super like Compartan este video Chicas Y recuerden suscribirse Como les dije Dale un clip A la campanita De notificaciones Para que YouTube Les notifique Cada vez que yo subo un video Y así no se los pierdan Y estén al día a día Con estos trabajos Tan bonitos Que les traigo a mostrar Esperando que les haya gustado De todo corazón Y pues ya está Terminar el video No sin antes decirles que Recuerden vivir para soñar Y crear para inspirar Yo soy su amigo Diboneos Y nos vemos hasta el próximo video Chayito Valdez Chayito Valdez Gracias por ver el video.